¿Qué tal? Bienvenidos a esta producción de Agencia N22 para el Festival Internacional Cervantino. Vamos a hacer un recorrido por la ciudad y también por algunos momentos que hemos vivido en el Cervantino. Vamos a comenzar con una presencia que hace mucho no estaba en Guanajuato. En 1998 vino por primera vez Teresa Salgueiro con su grupo Madre Deus, muy famosos en aquel momento. Acababan de hacer una película con Bean Benders, Historia de Lisboa, y su disco Ainda, que es la banda sonora de esa película, por todos lados se escuchaba. Así llegó Madre Deus aquí y desde entonces Teresa Salgueiro no había regresado. Ahora lo hace en plan solista con una producción que tiene canciones latinoamericanas y muchas canciones mexicanas. Vamos a escuchar esto que se presentó en la Alhóndiga de Granaditas. Teresa Salgueiro le canta a la música mexicana y latinoamericana en su más reciente disco La Golondrina y el Horizonte. Esta producción, la cual se estrena en el Festival Internacional Cervantino, está integrada por 15 temas como Fallaste Corazón, María Bonita y Rebozo Blanco, creaciones de compositores como Agustín Lara, Cuco Sánchez, Álvaro Carrillo y Violeta Parra. Es una música que es al mismo tiempo dramática o incluso por veces trágica, en la forma desgarrada como canta los sentimientos más profundos. Demuestra una fuerza de carácter y una alegría de vida que admiro mucho en el pueblo mexicano. Pero más que todo he tenido la clara visión de que estoy en la superficie de un manancial inmenso que existe, que tengo voluntad de conocer más y más. Porque México, estamos hablando de un país, es desde ya su cultura musical muy rica, pero todo el continente, toda la música latinoamericana son muchos autores, son muchas culturas. Estamos en la Plaza de Los Ángeles y esto que ustedes están viendo al fondo es el foro alternativo donde otro tipo de cultura viene y se presenta durante el Festival Internacional Cervantino. Desde aquí vamos a comentarles a propósito del proyecto Beethoven del cual les hemos hablado. Ha sido creado hace dos años aquí en el festival y lo que se busca es revisar toda la obra del genio de Bonn. Para este 2015 había un objetivo particular, escuchar las nueve sinfonías de Beethoven. Y esto lo logró la orquesta de Bélgica Ánima Eterna Brugge que dirige Jos van Imercel. Él nos cuenta un poco sobre esta orquesta, sobre el proyecto y sobre esta pasión que dice necesitan todos los músicos. Músico que no tiene pasión es algo que él no tolera. Músico que no tiene pasión es un punto interesante, el tuning es también evolucionó todo el tiempo. Y por ejemplo, para Beethoven, en el principio de la Sinfonía, en 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 la Sinfonía, pero no es imposible para trabajar en esta manera. No, así que decidimos, juntos con todos los músicos, tomar la misma canción, y eso es un compromiso, por supuesto. Es completamente diferente, es una Sinfonía de una hora y la otra Sinfonía es de 30 o 35 minutos. Hay cuatro vocal solis, hay un choque, hay un texto, hay un mensaje en este texto. En este sentido es diferente, pero todas las Sinfonías son diferentes. Así que, la Sinfonía de la Sinfonía de la Sinfonía es un poco excepción. Y, bueno, cuando estaba compando esta Sinfonía, para él no era la última Sinfonía. Nosotros pensamos en este sentido, que era la última, porque se murió después de esto. Pero, para él, él planeó, probablemente, una 10a y una 11a Sinfonía. Así que, es importante entenderlo. El coro de cámara de Dresde es uno de los más importantes del mundo, y ha venido al Festival Internacional Cervantino, para sumarse a Ánima Eterna Brugge, en el concierto de la Novena de Beethoven. Es decir, con sus voces, escuchamos los versos de Schilling. Pero ellos, además, dieron un concierto con su propio repertorio, en el templo de la Compañía de Jesús, que les compartimos en este momento. Estamos en esta típica postal de Guanajuato, los túneles, que es una de las formas de poder entrar a esta ciudad fundada, en una cañada. Desde aquí vamos a hablar de un personaje que es muy importante para la historia y la cultura de Europa. Nos referimos a Fausto, que se escucha en diferentes leyendas, desde el siglo XIII, pero es a partir de Christopher Marlowe, este dramaturgo inglés, que tiene una presencia ya en el mundo de las artes. Pasa también por algunos personajes de Shakespeare, particularmente en La Tempestad, pero es con Lessing y con Goethe que este personaje adquiere una dimensión completamente distinta y se convierte en un arquetipo moderno, en un arquetipo del hombre contemporáneo, pero también en una imagen de Europa. Esta obra ha sido llevada por diversas compañías y en esta ocasión al Festival Internacional Cervantino llega una compañía de Eslovenia, Eslovenia que desde que formaba parte de Yugoslavia ha venido aquí al Festival Internacional Cervantino con compañeras tan importantes como Madlinsko y como Tomás Parkour. Esta última compañía que no había venido ya hace tiempo, viene ahora con esta puesta en escena en el Auditorio del Estado, con algo completamente visual, plástico y que resulta cautivador. Nos hace preguntarnos a quién ya le vendimos el alma antes. Creo que el teatro no es más un mirador a la realidad. Creo que el teatro debería ir más adelante, descubrir las nuevas luces, las nuevas luces al final del tónel. Después de una larga ausencia del país, la compañía de teatro encabezada por Tomás Pandur regresa a nuestro país para presentar en el marco del Festival Internacional Cervantino su versión de Fausto. Quiero hacer un teatro de alta fidelidad, el teatro del tercer millenio, el teatro de hoy. Creo que todos en el teatro debemos tomar la responsabilidad y hablar sobre temas que son realmente importantes, que realmente concernen a nosotros, que están hablando sobre nosotros. Y, por supuesto, me gustaría hablar sobre grandes, clássicos autores, grandes escritores, poetas, grandes filosofistas, pero en el mismo tiempo ser muy modestos hacia la literatura y ser honestos con nosotros mismos. Continuamos en este recorrido por la ciudad de Guanajuato, pero también por los diferentes momentos del Festival Internacional Cervantino. Ahora hemos llegado a este punto en donde, de este lado, está el Jardín Reforma y hay una biblioteca muy importante que tiene libros del siglo XVI, del siglo XVII y algunas secciones extrañas, como libros esotéricos y libros que no tienen nada que ver con religión, que incluso dicen podrían estar encuadernados con piel humana. Y de este lado tenemos el Templo de San Roque y la Plaza de San Roque, que es el simiente del Festival Internacional Cervantino. Ahí, Enrique Ruelas, el maestro Enrique Ruelas, que traía un proyecto de teatro público, teatro comunitario, que fuera hecho en plazas públicas con gente del lugar. Allí es donde se presentaban los entremeses cervantinos. Dolores del Río, en un momento que estaba de paso por Guanajuato, lo vio, le pareció fantástico y habló con el entonces presidente Echeverría y le pidió que esto debía de fomentarse. Así nace el Festival Cervantino, que este año llega a su cuadragésima tercera edición. De ese teatro, ahora vamos al teatro que hoy vemos en este festival. Teatro Petra es una de las compañías más importantes de Colombia, dirigida también por uno de los más destacados directores de teatro de su generación, Fabio Rubiano. La obra que ellos traen se llama Labio del Liebre y establece una pregunta básica. ¿De qué manera podemos mirarnos a los ojos a aquellas personas que hemos sido antagonistas en un periodo de horror? Es una pieza que habla de un país ficcional. Digamos, no hago teatro documental. Él habla de un país ficcional que es llamado El País Más Feliz del Mundo. En ciertas encuestas que hacen en Colombia se saca que Colombia es el país más feliz del mundo. Lo mismo dicen de México. Sí, me imagino que de Holanda. Entonces, sí, son como esas imaginerías que empiezan a circular, que quedan en el imaginario colectivo de que somos muy felices. Entonces, este es el país más feliz del mundo. Un hombre ha cometido hechos atroces en el país más feliz del mundo y su castigo es el destierro, porque se acoge a un proceso de justicia transicional, de alternatividad penal, porque se acoge a un proceso de justicia y paz. Y se va lejos. O sea, nuestros países generalmente son señalados como tropicales. Entonces, ¿a dónde se puede ir en el exilio, como sucedía con los griegos? A un país frío, con nieve permanente, nieves perpetuas. Entonces, se va a un sitio donde siempre cae nieve, a cumplir su condena, arresto domiciliario en territorio neutral. Y ahí, de pronto, empiezan a aparecer unos personajes, unos campesinos que no tienen nada que ver con ese sitio lejano donde él está. Y nos damos cuenta que son gentes a las que él les hizo daño en el pasado. El Estado de Morelos es el invitado de honor en esta ocasión en el Festival Internacional Cervantino. Y a la Alhóndiga de Granaditas ha llegado una orquesta de mucha tradición, de Morelos, de Tlayacapan. Una orquesta de alientos bastante grande, bastante importante, que transmite su conocimiento de generación y generación. Pero, de manera particular, en esta ocasión estuvo acompañada por uno de los más importantes ejecutantes del trombón, no solamente de este país, sino también de otros tantos. Nos referimos a Faustino Díaz, él es oaxaqueño, y se integró a la banda de Tlayacapan. Vamos a ver esta crónica de Perla Velázquez. En Tlayacapan específicamente existe esa simbiosis entre la danza y la música. Se da mucho más en los carnavales. A mí me ha gustado mucho que nosotros interpretamos para toda nuestra gente. Y el clarinete, pues, es como que mi compañero en todo. Este brazo de metal es una extensión de mi cuerpo. Siempre que lo dejo un día, dos días, me siento incompleto. El trabajo para los artistas que se presentan en el Festival Internacional Cervantino comienza desde la mañana. A plena luz del sol, los integrantes de la banda de Tlayacapan afinaron sus instrumentos para su presentación en la Alhóndiga de Granaditas. Los músicos, que en su mayoría son familia, representan al estado invitado, Morelos. ¿Pueden tocar todos los saxofones? Parte de su esencia de la banda es eso, que es una banda con proyecto comunitario. Involucra a toda la gente que desee ser parte de esta banda, aunque principalmente está integrada por familia. Los músicos de acá se casan, enseñan a sus esposas, enseñan a sus hijos. Y es así como se va conformando una gran familia de músicos. Interpretas de alguna manera canciones que sientes que llegan. Yo me da mucho gusto tocar en los escenarios, pararme al público, pero lo que más me gusta mucho es cuando vamos tocando y vamos detrás de un féretro. Vamos tocando es cuando más te sientes unido a la familia. Más que nada me gusta el sonido y las piezas que interpreto, porque las piezas que tocan así los grandes compositores y con las trompetas son las que yo toco y esas me gustan mucho. Recientemente falleció el líder de la agrupación. Sin embargo, los hijos, nietos, sobrinos y demás continúan para rescatar el sonido de las bandas tradicionales. Lamentablemente a diario estamos bombardeados por los medios masivos de comunicación, donde nos venden la idea de las bandas, las tecno-bandas, la música comercial. Muchos de nuestros jóvenes quieren, quieren imitar, quieren ser parte de esa familia, de gente que vende la música. Más sin embargo, aquí les enseñamos, tratamos de buscar la forma para que sientan amor a su música, a la música de sus pueblos. Y es así como la banda ha girado en ese entorno, en la música de las bandas, las bandas de pueblo. Este género de la banda está bastante menospreciada por las mismas autoridades culturales. Ellos no terminan de entender que de la música regional y de la música popular mexicana es de donde salen los mejores músicos mexicanos. Antes de subir al escenario, la mayoría de los músicos ultima los detalles de su instrumento. El saxofón, la flauta, el clarinete o metales como trompetas, trombones, son algunos de los que maneja la orquesta. Hay muchos sentimientos encontrados, hay emoción, nervios, este... No sé, muchos sentimientos en el que no quieres equivocarte y sabes que no te vas a equivocar porque es algo que hemos trabajado juntos con las bandas que están también acompañándonos aquí de Guanajuato. Mucha emoción, estamos un poco nerviosas porque vamos a tocar al lado del mejor trombonista, Faustino Díaz. La banda de viento de Guanajuato acompañó a la agrupación de Morelos. En el repertorio sonó el Huapango de Moncayo, la Cantinera, Mambo de Politécnico y Blue Bells of Scotland. Al escenario también subió el ganador del concurso internacional de trombón y actual integrante de la Opera House de Zurich. El programa se llama algo así como la transición de la música popular a la música clásica. De hecho hoy voy a tocar con ellos un danzón también, porque yo toco danzones todo el tiempo. Entonces también tocaré con ellos un danzón y también tocaremos música seria, podría así llamarlo, tocaremos algunas variaciones para trombón, un paso doble para trompeta, se va mezclando. Y pues a él lo vamos a acompañar cantando, él va a cantar, nosotros vamos a tocar acompañándolo. Una de las canciones es, este... Campanas Azules, este... La Virgen de la Macarena. Y la de Perfume de Gardemias, que va a ser cantada por parte de él. Un recorrido que llevó a los asistentes a escuchar melodías populares y clásicas entonadas a través de instrumentos de viento, con un solo fin, seguir preservando las tradiciones mexicanas. En Morelos hay municipios que aún conservan sus tradiciones, como lo es Clayacapan. Conserva muy fuerte las tradiciones. Es un honor representar, ser nosotros los representantes de Morelos. A futuro me veo dirigiendo esta maravillosa banda, dirigiendo a la banda en eventos importantes, como me gustaría verme aquí en el Festival Cervantino. Noticias 22, Perla Velázquez. Esta es la Plaza de la Paz, uno de los puntos de referencia para cualquier caminante de Guanajuato, en donde podemos encontrarnos a todo mundo a determinado momento de la noche. Y aquí también queremos hacer una invitación para escuchar ¿Cuáles son las músicas del Pacífico? Recuerden, los países invitados de honor en esta ocasión son Chile, Perú, Colombia, que están en México. Y todos estos países comparten el Océano Pacífico. Vamos a ver cómo canta cada uno de ellos. Rapa Nui, como isla, tiene su propia cultura, su identidad muy fuerte. Rapa Nui, Tahiti, Hawái, Nueva Zelanda, hacen parte de esta parte del mundo del Pacífico que se llama el Triángulo Polinésico. ¿Cuáles son las músicas del Pacífico? Pacífico Limón se llama Kuhane. Kuhane es el sueño, es el espíritu del grupo, donde su sueño es justamente cumplir cantando rock en Rapa Nui. Y cantar rock en Rapa Nui, tú sabes que hoy en día los jóvenes están en otra dimensión. Entonces la idea de cantar rock en Rapa Nui es para que ellos no solamente escuchen rock en inglés o en otro idioma, sino que en su propio idioma. Y ahí uno está, ¿qué está haciendo uno en ese momento? Está tratando de conservar su cultura a través de las canciones en Rapa Nui, en rock. Hablo como el jefe del grupo. A los 15 años, 13 años, escuchábamos rock, veíamos videos de los grandes artistas como Jimmy Henry, Jimmy Cliff, de todo un poco de ellos. Entonces nos encantaba en esos tiempos. Nosotros no entendíamos el inglés, no entendíamos el español, hablábamos puro Rapa Nui en ese tiempo. La función que hacemos es algo totalmente anormal dentro de la música polinesia, porque nosotros tenemos un ritmo, y ese ritmo viene de ancestro, no es un ritmo que lo acabamos de inventar. Joco está con todo R, que es la percusión, ukelele, que es el instrumento pequeño que tenemos acá. Hay toda una fusión ahí. A través del canto, cuando empezamos a cantar, a bailar, todo en el tema, entra todo lo que es para que un joven aprenda de su propia cultura, aunque sea tocado en rock, pero con su idioma. Rapa Nui tiene su propia identidad. Yo creo que en todo país, también, todas las personas indígenas, los indígenas, tienen su originalidad, que fueron los primeros de la tierra acá, antes de la escravitud y todo eso. El origen del organillo, probablemente tal, es europeo. Se radicó en Chile más de 150 años. Y para nosotros es importante este oficio porque es un pasaporte abierto, es uno de los instrumentos que fue la primera radio del mundo. Es como un hombre de orquesta parecido, solamente que acá es netamente chileno, es la batería chilena, el cual uno está al alero del organillo, interpretando, danzando y con la acrobacia que uno hace, hace el papel del chinchinero en realidad. Este es el bombo, ¿no? Por acá el redobla de tu mano izquierda y el platillo, con un triángulo también que trae detrás. Entonces, al mover tu pie derecho, empiezas a hacer. Esa es la cueca, ¿ves? Y ahí empiezas a hacer la rítmica. Y el chinchin es el que acompaña la melodía que produce el organillo. Entonces, el chinchinero tiene que saber parte rítmica, qué es lo que está tocando y qué es lo que va a hacer con lo que está tocando. Es decir, si es un bal, es una jota, es una tonada, es un bolero, es un tango, es un foctro, un corrío. Herencia de Timbiquí Herencia de Timbiquí es una agrupación que nace en un municipio muy pequeño, de la cual toma su nombre. Se llama Herencia porque todos los integrantes de la agrupación tenemos ascendencia de padres músicos, tíos, de familias musicales. Y Timbiquí es el pueblo donde se fundó la agrupación. Y fuimos mezclando nuestra cultura del Pacífico, que es una cultura que trajeron los africanos a esa región del Pacífico, y la fuimos mezclando con ritmos urbanos, con rock, con reggae, con funk, con bolero, salsa misma, con todo lo que se nos ha ido atravesando por el camino en materia de música y que hemos ido considerando que puede aportar y enriquecer nuestro lenguaje también. Nosotros hemos llevado un poco más estos sonidos tradicionales a esferas que otras personas puedan de alguna manera discernirlo más fácil. Pero tenemos claro que la tradición, si la quieres entender, tienes que ir a escucharla a la cepa. Antes de continuar, les propongo hacerse una pregunta. ¿Qué es la música? ¿Cómo está conformada? ¿Sólo de sonidos o de silencios? Y si son los dos, entonces, ¿en qué momento uno suena y en qué momento el otro no? Podrían parecer preguntas absurdas, pero desde el punto de vista de la física son preguntas muy coherentes. Y eso nos explica a través de su concierto Jaime Oliver La Rosa, quien se presentó aquí en la Universidad de Guanajuato. Él es músico, pero también estudió física y matemáticas. El Perú también es sumamente diverso. Existen herencias afroperuanas. En fin, la cultura amazónica es también otro mundo muy distinto, quizá musicalmente menos conocido y bastante mal entendido. Y hoy en día existen desde la electrocumbia, la chicha peruana de los ochentas. Hay tanto, hay muchísimo. Como muestra de esta diversidad musical que existe en Perú, está Jaime Oliver La Rosa, quien combina la gestualidad con la tecnología para saber cómo suena el movimiento de un dedo, de una mano o un puño. Una nueva sonoridad que no busca imitar lo que se ha hecho en el pasado. Que el instrumento no solo te dé sonido, sino que te permite explorar ideas, te permite explorar nuevas posibilidades y que te sorprenda. Si tu instrumento puede sorprenderte, entonces creo que estás en una situación fantástica para la creatividad, para la musicalidad. El trabajo de crear instrumentos hoy es el mismo trabajo de crear música. O sea, el que compone hoy día música con computadoras, está creando instrumentos, lo sepa o no. Entonces, este traerlo a conciencia de la idea de que estás creando un instrumento, de que estás creando un espacio de interacción, es realmente lo que yo creo que está en la, vamos, no quiero decir esencia, pero sí en el centro de la actividad del músico que trabaja con tecnología. Al escuchar la música, desde pequeño Jaime Oliver supo que quería ser músico. Con el paso del tiempo exploró el campo de la electrónica y el preguntarse cómo sonaría un gesto lo llevó a crear dos instrumentos, el tambor silencioso y mano. La tela negra absorbe el sonido y la luz ilumina y la piel refleja la luz y la tela lo absorbe. Entonces, se genera un contraste que me permite, primero sin sonido, analizar la mano. Bueno, entonces hay el perímetro, hay una serie de parámetros o características interesantes. Esto se hace con algoritmos, esto se hace con ciencia y esto sí se hace con tecnología, definitivamente. Pero la otra cosa que hace que es interesante es que puede distinguir, digamos, entre un dedo o una mano, o en este caso una mano, o una mano que se vea muy lejos. Y eso me permite a mí generar distintos sonidos en distintos lugares. Entonces, puedo construir secuencias de sonidos que a su vez son modeladas en el tiempo, como esto. Entonces, esa capacidad de traducir cada una de estas características importantes que veo en la mano a través de la cámara en características sonoras importantes, como frecuencia, no sé, depende del tipo de sonido que quieras usar, te permite controlar literalmente el sonido con las manos. Para generar este sonido, el doctor en música por computadora de la Universidad de California San Diego ha utilizado diversas disciplinas. El sonido que emerge es el resultado de la física, matemáticas y programación. No te pierdas en el Festival Internacional Cervantino las diversas actividades que ofrece todavía esta semana. Entre las recomendaciones está Paquito de Rivera en Explanada de la Alhóndiga de Granaditas con un homenaje a Armando Manzanero. En Teatro de Colombia, el Pequeño Teatro de Medellín presenta los choros de Tapartó en el Mesón de San Antonio. También de Colombia, hoy envejecí 10 años, de la Fundación La Maldita Vanidad. Y en música, Taraf de Jaidocus, la tradición rumana en Explanada de la Alhóndiga de Granaditas. ¡Gracias! ¡Gracias!